Hola chicos, estamos en el último vídeo de Clash Mini Bueno, habéis pedido muchos y yo lo sabía No me iba a quedar con las manos paradas Sabéis que Brawl Star está haciendo el nuevo contenido del canal Junto a otras cositas, como bien os comenté ayer Que espero que le estéis dando apoyo en los dos canales Que, surprise, surprise, espero que si no vienes el vídeo Ve a verlo porque es muy interesante Pero me pediste mil veces un último vídeo jugando a Clash Mini Y, oye, Clash Mini se acaba Posiblemente volverá en Brawl Star En Brawl Star, en Clash Royale Pero, pero, aquí vamos a cumplir como verdaderos campeones Y hemos venido a echarnos las últimas partidas de Clash Mini Ahora mismo la cantidad de jugadores que hay son ínfimos O ninguno, puede que incluso no encontremos ninguna persona Porque de verdad, esto ya ha sido un hecatombe, una destrucción Y, y bueno, hay gente que ha querido jugar Que ha querido echar sus últimas partidas Y aquí estamos nosotros, echándonos esas últimas partidas Tenemos a Iber Iber que es un jugador fiel Un jugador que sabe que, que no se puede ir sin echar sus últimas partidas Y nosotros, amigo Iber, hemos venido a despedirnos de Clash Mini Como se debe Con unas partidazas Dicho esto, amigo mío Sabéis que confío en que cuando Clash Mini salga dentro de Clash Royale De alguna de las formas Salga de la mejor de las formas Porque, mmm... Confiamos, pero, pero tranquilitos Entonces, me da mucha emoción hacer este vídeo Porque ya va casi una semana Casi una semana que dieron el, el anuncio De hecho, va una semana, ¿no? Si hoy estamos a jueves ya Pues sí, hace, hace una semanita Dios, qué rápido pasa el tiempo Pero, como bien sabéis Aquí en el canal No nos vamos a rendir Clash Mini es algo Que nos ha hecho feliz muchos meses Hemos construido la mejor comunidad De verdad, de todo Supercell Y aquí no hemos venido a quedarnos parados Aquí hemos venido a crear la mejor comunidad De verdad, os voy a traer muchísimas cosas Como habéis visto Espero vuestro apoyo Espero, de verdad Save Clash Mini a mí me impactó muchísimo Pero, no hay más Clash Mini No de momento Así que vamos a demostrar Que somos los mejores Sin lugar a dudas De momento, jugando un Classic Tritón de Caballeros Porque aquí abandonamos Clash Mini Pero jugando como unos sucios piratas Sin duda Y aunque parezca una tontería Fue uno de los equipos Que más he disfrutado jugando No porque esté asqueroso Sino porque tenía una sinergia Que yo pensé que nunca funcionaría Que eran los jinetes Yo veía los jinetes y decía Pero tío ¿Qué me estás jugando? ¿Qué es esta barbaridad? Y al final han resultado ser Pues que eran los más fuertes Por encima de magos Cuando salieron Es decir What the flip the night ¿Sabes? Entonces Para mí es el mazo más Holy moly Roly trolley Jamás existente Tú te vas a ir a volar Amigo mío Que lo sepas No lo sabes Pero te vas a ir Te voy a azotar Un caballero ahí Cruelmente Y despiadadamente Y a ver el rival Lo que me... Bueno El rival no se ha visto venir Que yo No iba a anticipar su jugada Entonces era Mi super truco Mi secreto Mejor guardado Y bueno La verdad Estaría guapo Que perdiéramos La primera partida Me da igual Porque Dios Es que el juego Está guapísimo Uno no aprecia Lo que tiene Hasta que lo pierde O eso se suele decir Entonces Nada Primera partida Que hemos perdido Como unos verdaderos caballeros Señor Ibez Es el mejor jugador Buena partida Oye Nos ha pegado una paliza Nos ha pegado una paliza Y nos quitan 20 copas encima A ver que más macitos Tenemos por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Un macito De picarescos Probamos picarescos Probamos Sí ¿Qué nos van a quitar? Copas mis amigos ¿Qué nos van a quitar? Como estáis viendo Ya estoy muchísimo mejor Estoy muchísimo más animado Porque de verdad Vuestros comentarios En cada vídeo Son increíbles Sois de verdad Sin lugar a dudas La mejor comunidad Que se puede llegar a pedir Y este juego Me ha dado la oportunidad De conoceros a ustedes Así que me voy a despedir Con unas partidas Que estáis viendo esto Lo estáis viendo Me he quemado Haciendo deporte Gente El deporte sano Pues casi me da Casi me da Una pechusque Pero Pero Como se suele decir Vamos allá Que espero que Oye En los siguientes días Tengáis Algo por ahí Que ya comenté ayer En el vídeo Pero que de momento No No llega No llega ¿Qué le vamos a hacer? Pero tenía que Tenía que anunciarlo Entonces bueno Le damos al rival ahí Vamos a poner ahí Al espadachín De la muerte Espadachín De la muerte Espadachín De la muerte Nada Vamos a darle Drenaje de energía Y te dejo La partida Hija del bosque A ver Que me encuentro Jugando Contra ti Mi buen amigo O mi buena amiga Porque no leo tu nombre Sudogudo Como el Pokémon Buah Este tío es God Este tío es God En la tierra Que lo sepáis Vale No le he puesto la mejora Todavía a la Condesa Eso es un tema Oh my god La Condesa Como le sabe A la de fulminar A los rivales A ver Contra un P.E.K.K.A. No hay chance Eso es una realidad De las que no quedan De las que ya Mira ¡Pum! Y explotió Mi estrategia Está siendo la diversión Os lo prometo Que no está siendo decir Vale Pues voy a jugarle Un 3-14 Con triple tirabuzón Invertido Oh my god Pero bueno Si me lo das así Yo no te lo voy a negar Y encima ¡Madre! Ya tenemos los 4 pícaros Ya tenemos todo al compuesto Así que ahora rival Prepárate Porque Lima Limón Viene con Las de pegarte La soberana paliza Mira lo que va a hacer el señor Lo va a decir Tú Para acá ¡Pum! Bocadillito de puños Creía que me había matado No sé por qué A la Condesa Esa peca Ha estado cerca Esa peca Ha estado Bastante cerquita Tengo que decirte Bueno Dicho esto Y con mi quemadura De tercer grado En cada lado Vamos a ver Que te juego ¿No? A mí me gustaría Un clash Para traerme A la de allí atrás Y con rima Incluida Invertida El rival todavía le falta Una mini por jugar El rival se cree Que somos unos novatos Que hemos encontrado El juego así como así Tío me acabo de dar cuenta De que me he quemado Un montón el día de hoy Pero yo ¿Dónde he ido a caminar? ¿Al desierto? ¿O cómo funciona? Me cago en diez Bueno Volviendo al tema Macro importante Que no menos importante El rival Acaba de Hacer su Jugada Sin lo que le faltaba Así que bueno Yo no me voy a meter En que esté bien o mal Él ha hecho su De verdad Su jugada muy respetable Y oye Nos pega ahí Nos pega con Con daño Pero Primera partidita Que nos llevamos De esta despedida De Clash Mini Ah tío Me da Me da mucha sensación Me da mucho Me da mucho sentimiento La verdad Supongo que muchos Estarán diciendo Bro yo A ver Yo estoy jugando Porque voy a subir copas Te lo explico Que el juego lo eliminan De aquí a cinco semanas Pero Que I'm gonna beat The very best Eh Un golem delixir Perfectísimo Mi amigo Mi pana Holy moly Como juega este rival Creo que es el mismo Sudogudo Volvió Y el tío habrá dicho Pero bro Como puede ser Si hace tres segundos Que le he dado a jugar Y tienes un equipo diferente Yo te diré Exacto Bien Nos llevamos a la hija del bosque Y puede Y solo puede Que nos llevemos al gigante Con la fuerza de los mares Eh Solo Solo puede No he entendido Que ha pasado Pero me parece increíble Golem delixir Y ira magenta Eso es lo que quiero Bueno de momento Voy a jugar esto aquí Esto aquí vale Golem delixir Perfectísimo Y la magenta No me va a salir Por lo tanto Por lo tanto Te voy a jugar esto aquí Para que pegues por allí Y Eh A ti te voy a poner Aquí Mi amigo Mi fiera Mi mastodonte De la muerte Estamos jugando Oh my god Me acaba de pasar Lo mejor que me puede pasar Bueno Sabéis que este mazo Juega con Con un montapuerquitos Todopoderoso Entonces Bueno Eh No tenemos a la A la A ver Uh Cuatro delixir De free mi pana Perfecto Dieciocho delixir Más Eh Diez que nos llevamos O once más bien por perder Así que cuidadito Que se le vienen problemas Y él no lo sabe Vamos a ponernos vida aquí De momento ¿Queremos esto aquí? No Yo lo quiero sorprender Os lo puedo asegurar Vamos a hacer esto Vamos a dar esto Y no No sale nada más Así que me guardo Mis veinte delixir ¿Para qué? Para la ira magenta Que nos está dando Algunos problemitas Mi gente No pasa nada Otra partida que perdemos Pero No partida no Ronda Cuidadito que vamos Uno a uno Y estamos trayendo En la mayor variedad De los mejores mazos Que puede jugar Close To the close Serrar Sí, joder Hoy no sé ni hablar Hoy no sé ni hablar Pero bueno Creo que la La ira magenta Nos va a permitir Destrozar Aún más La peca acaba de bailar Una conga Sobre la ira magenta Que he visto Las estrellas Ok Yo voy a hacer así 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 nada más Como se suele decir Y voy a jugar esto Para el peca Para que le gaste Después recursos Bien Y la magenta Bien Aquí te vamos a hacer Aturdir Aquí esto Y aquí vamos a hacer Que dure un poquito más ¿Vale? Necesito que sea Dieciséis Veinte Pues se va a quedar así Se va a quedar así Porque es como yo creo Que va a tener potencial Lo que va a ocurrir ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¡Pum! Y te destrozo Pimba Pimba Ah claro No le he puesto la segunda mejora ¿Puedo ser el jugador más malo jamás existente? Puedo serlo Puedo serlo A ver ¿Cómo poder? Pero no te vas a librar de mí tan fácilmente Puede que el rival ahora Puede que el rival ahora Tenga un silencio Si tiene un silencio ¡Blu! Vamos a bailar Mucha conga ¿Vale? Lo importante Como digo siempre Participar Vamos a darle class Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vendemos mi gente Más uno de daño ¡Pum! Sabía que me tocaría Y nos quedamos A 24 Justo y clavado La mejor estrategia Sabía que tenía Lo sabía que tenía un monjecito Chaval Ha hecho Ha hecho La anti jugada Para destrociarnos De verdad Os lo puedo garantizar No había jugada Que nos molestara más Pero Pero Increíble La verdad Estamos arrasando La verdad No entiendo No entiendo Por qué la gente No juega este juego Maldito class mini Tío Maldito class mini ¿Y para qué quiero llaves épicas? ¿Para qué quiero llaves? Sí, sí No, dame recompensas Hombre Si a mí me gusta acumular Acumular oro Mira Y aquí tengo Unos cerditos A nivel máximo Además Por si os interesa Y tengo aquí Unos puntos acumulados 107 de 5 Que podría subir más Vamos con el último Equipito Que va a ser El de 4 arqueros 4 reales Y con esto Ahora sí que sí Y ya me pongo serio Si has llegado hasta aquí Es la última partida De class mini Hasta que volvamos a saber algo Sé que quedan una semana Pero chicos Toca mirar Hacia adelante Toca mirarlo Sé que queríais un torneo Con creadores Sé que queríais muchas cosas Pero Lo ideal Amigos míos Es saber mirar al futuro Y ver Qué va a ser Lo nuevo de contenido Qué vamos a trabajar Así que nada Espero De verdad De corazón Que hayáis disfrutado De estas partidas Tanto como yo Es un juego Es un juego que me ha gustado Muchísimo Queda todavía un poquito De partida Tranquilo Te crees que No lo sé Pero Sin duda Tenía que terminar De una manera Que os lo debía No un vídeo triste Un vídeo Un vídeo clásico De holy moly Roly trolley Como se suele decir Vamos a darle Invisibilidad Vamos a darle Una mosqueterita Por aquí Y vamos a hacer esto Por acá Y poco más que decir Chicos De verdad Mil gracias Estos días He tenido un apoyo Espectacular Me habéis ayudado Me habéis apoyado Y todo lo que consiga De aquí a los siguientes meses Sin duda Va a ser gracias A todo vuestro apoyo Así que Que no os quepa duda Que voy a estar ahí Contestando Cada uno de vuestros comentarios Haciendo lo que Más o menos Puede hacer De lo que me digáis Ya me habéis dicho Que me peleé De verdad Es que cada vez Yo paso de tener 20 años A tener 54 Cada vez que Que anda Podría haber jugado A la princesa ¿No? La verdad Si Samuel La verdad Es que si podías Haberla jugado Yo te digo Pues termino turno Y ya está ¿Por qué? Porque no sé jugar Como buen jugador No sé jugar Y él Por supuesto Como buen jugador Ha dicho Ven a por mí Con la cara Dios mira Aquí O no sé Si lo habréis escuchado Si lo habéis escuchado 200 likes ¿Vale? ¿Te imaginas Que gano? Sería increíble Bro Sería increíble Sería increíble Me ha dado En el aire Lo classic De class mini Te sorprende Hasta el último momento Vamos a hacer Vamos a hacer nuestra Holy moly jugada Mi gente Vamos con una princesa Por acá Él nos espera Lo que vamos a hacer ¿Por qué? Porque voy a hacer Que esto aturda Todavía más Quiero un caballero Que va a reventar A esa marinera Y ahora tenemos Cuatro tiradores Cuatro reales Y puede que nuestra Última ronda De todo Class mini Rival Sorpréndeme Por favor Dame un duelo Epicardo Dámelo Venga Adelante Vale Ese jugador No ha estado mal No lo niego Pero 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 Ahora vas a tener Que jugar Contra El Bueno Me ha pegado Una soberana paliza La verdad No te lo niego Pero Pero cuidadito Porque mis unidades Han sabido Contrarrestar Su técnica Bien No quiero que Pega mi princesa Tan duro La verdad La verdad Sea dicha Entonces Eso me duele Eso me duele Pero voy a jugar Esto así Fíjate lo que te digo Esta va a ser Ahora sí Me he hecho una jugada Malísima La verdad En otro vídeo Hubiese dicho Samuel ¿Tú sabes jugar O qué pasa? Chicos Hasta aquí Deja tu like Si no lo has dejado Deja tu comentario Que ahí estaré leyéndote Clash Mini Ha sido una cosa Espectacular Seguramente Volverá de otra forma Y ahí estaremos Nosotros para recibirlo Espero Que hayáis disfrutado De esta aventura De Clash Mini Tanto como yo Que le deis la bienvenida A la nueva aventura Porque estaré deseando Porque estaré deseando Traeros Nuevas cosas Nuevas aventuras Como suelo decir siempre Y nada Que la verdad Es un juegazo Jamás entenderemos Lo que pasó Y hasta aquí La última partida De Clash Mini Espero que las hayáis disfrutado Atentos al vídeo de mañana Al vídeo de pasado Al otro canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias Y bye bye